¡Aquí! ¡Echo mucho me gusta en mi madre! Un muy revillo ¡G tellement, gaires! ¡No se veen sobre el modo que nada! ¡Aquí te ha gustado! ¡Que pasa que los coseros sueltan! ¡Que pasa que no! ¡Aquí sueltate! ¡No, no, no! ¡Esciente! ¡Esciente! Uy, como está pegajoso. Uy. Pate para el baño. Ya, Maki, Maki, escúchame. ¿Cómo lo metí, Tom? Sí. Muy bien, Maki. No, no tiene tolte. Sí.